¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡ Metalim ise! Tú mala y maboo pa que mi gata prenda los motores Tú mala y maboo pa que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa que le den Duro Mami ca yo se que tu no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta que tu te deja llevar Duro Todos los me queulent ella sale a vacilar Duro Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla hasta pa' la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro con tora y limosina Llena su sangre de adrenalina Cuando escucha el reglito de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo tengo los mejores No te cajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de dos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevar Duro Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la 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 gasolina Dame más gasolina, porque ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me gusta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más gasolina, porque ella me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina Porque me gusta la 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 gasolina Porque me encanta la gasolina Porque me gusta la gasolina Porque me encanta la gasolina Porque me gusta la gasolina Porque me encanta 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 la gasolina Porque me gusta la gasolina Porque me encanta 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 la gasolina Dame más gasolina. 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 Dame gasolina. Dame más 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 gasolina. Dame gasolina. Dame más gasolina. Dame 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 más gasolina 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 Dame más gasolina, porque me gusta la gasolina Dame más gasolina, porque me encanta 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 la gasolina Dame más gasolina, 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 me encanta la gasolina Dame más gasolina